¡Me encantan las gomitas! ¡Son mis preferidas! ¡Quiero más! ¡Probaré una roja! ¡Mmm, qué delicia! ¡Más! ¡Más! ¡No me canso de comerlas! ¡Mmm, tengo sed! ¡Ay! ¡Está vacío! ¿Qué puedo hacer? ¡Ja! ¡Es como un telescopio! ¿Qué puedo ver? ¡Ajá! ¡Ay! ¡No hay nada aquí! Olvidé que estaba vacía. Mi boca está tan seca. Me siento débil. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Necesito beber algo, pero ya no nos queda nada. ¿Tienes algo para beber? ¿Eso es todo? ¡La abuela lo resolverá! ¡Mira esto! ¡Te encantará! Tomaré algunas gomitas y las pondré justo aquí. Ahora lo exprimiré. ¡Uf! ¡Debería ejercitar más! ¡Allá vamos! ¡Delicioso jugo de gomitas! ¡Pero necesitaremos más! ¡Será tan colorido! ¡Ya está listo! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Falta una cosa! ¡Eso está mucho mejor! ¡Vamos a probarlos! ¡Esperaba que dijeras eso! ¡Esto debería ser fácil! ¡Haré de cuenta que soy una ninja! ¡Es bastante filoso! ¡Aquí vamos! ¡Qué estás haciendo! ¡Es un desastre! ¡Oigan! ¡Vengan! ¡Tienen que ver esto! ¡Apresúrense! ¡Echen un vistazo a esto! ¡Oh, pobrecita! ¡Shh! ¡Estoy intentando concentrarme! ¿Cuál es tu problema? Bueno, eso fue raro ¡Eres toda una bromista! ¡Esto es lo que necesitas! ¿Por qué no lo pruebas? ¡Adelante! ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¡Gíralo! ¡Es muy útil! ¡Le daré una oportunidad! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¿Estás viendo esto? ¡Está dando vueltas y vueltas! ¡Esto es maravilloso! ¡Lo hace tan fácil! ¡Lo logré! ¡Corté el pepino! ¡Y fue tan fácil! ¡Sabía que te gustaría! ¡No! ¡Deja la cebolla! ¡Ah! ¡Me estaba divirtiendo! ¡Tengo algo más para eso! ¡Toma! ¡Usa esto! Bueno, si tú lo dices, vamos a probarlo! ¡Es como hacer ejercicio! ¡Mira! ¡Es una espiral de cebolla! ¡Esto es asombroso! ¡Echa un vistazo! ¡Una cebolla larga y delgada! ¡No la comas cruda! ¡Más te vale que te laves los dientes! ¡Hay que separar la yema de la clara! ¡Gran trabajo! ¡Ahora puedo batirlo! ¿Qué haces? ¡Estoy batiendo algunos huevos! ¡Muy interesante! ¡Le va a encantar mi regalo! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Es tan cansador! ¡Tengo algo para ti! ¡Estoy ocupada, cariño! ¡Sorpresa! ¡Estás haciendo un desastre! ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡Así es como termina! ¡No! ¡Este regalo es para ti! ¡Oh, guau! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Parece futurista! ¡Y no lo entiendo! ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¡Oh, ya veo un lindo masaje de cabeza! ¡Ah! ¡Tan agradable! ¡Gracias, querida! ¡No se usa para eso! ¡Es para los huevos! ¿Los huevos? ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Adiós, batidor! ¡Parece funcionar! ¡Pero aún no es trabajo duro! ¡Prefiero el batidor! ¡Enciéndelo! ¡Adelante! ¡Ahora entiendo! ¡Caray! ¡Está fuera de control! ¡Eres muy graciosa! ¡Ponle los huevos! ¡Aquí vamos! ¡Funciona solo! ¡Espera! ¡Mira! ¡Está batiendo los huevos! ¡Es magnífico! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Es justo lo que necesito! ¡Gran trabajo, abuela! ¡Eso puede ir a la basura! ¡Esto es trabajo duro! ¡Es realmente cansador! ¡Preparar tantos pasteles! ¡Volveré enseguida! ¿Alguien dijo pastel? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es tan suave y pegajoso! ¡Ah! ¡Ese me pegó los dedos! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo siento, abuela! ¡Permíteme ayudar! ¿Mejor ahora? ¡Soy libre! ¡Gracias, abuela! ¡Bien! ¡Tengo que seguir trabajando! ¡Es interminable! ¡No me gustan las interrupciones! ¡Hay tanto por hacer! ¡Quiero probarlos! ¡Empezaré con este! ¡Eres mío! ¡Se ve delicioso! ¡No! ¡Bájalo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Lo tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¡No vuelvas a hacerlo! ¡Fue un gran esfuerzo! ¡No te enojes! ¡Eso es lo que necesitas! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Déjame mostrarte! ¡Es perfecto para levantar pasteles! ¡Simplemente recógelo y deslízalo en un plato! ¡Solo falta una vela! ¡Eso es mejor! ¡Ahora vamos a festejar! ¡Me parece bien! ¡Pero quiero intentarlo! ¡Parece tan fácil! ¡Hasta ahora todo bien! ¡Falta algo! ¡Voy a rociarlo sobre la masa! ¡Y le agregaré otros ingredientes! ¡Me encanta el salami! ¡Es hora del queso! ¡La pizza perfecta! ¡Vamos a cocinarla! ¡Tengo mucha hambre! ¡Al horno! ¡No debería tardar mucho! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Está lista! ¡Mmm! ¡Huele bien! ¡Qué delicia! ¡Se me hace agua la boca! ¡Amo la pizza! ¿Tú hiciste eso? ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Ay! ¡Está caliente! ¡Cuidado abuelita! ¡Necesitas esto! ¡Recogeré a la pizza! ¡Y así no me quemo! ¡Probemos un pedazo! ¡Gracias cariño! ¿Cómo está? ¡Es deliciosa! ¡Felicitaciones al chef! ¡Mira TikTok! ¡El poder de levitar! ¡Bromeo! ¡Hora de beber! ¡Y comer! ¡Mira TikTok! ¡El poder de levitar! ¡A merendar! ¡Es genial! ¡Esto es tan genial! ¡Tan lindo! ¡Oh, guau! ¡Impresionante! ¡Oh, tengo hambre! ¿Qué hay de comer? ¡Oye! ¡Uh, cornflakes! ¡Ayudará! ¿Qué? ¡La caja está vacía! ¡Qué lástima! ¿Tal vez la mostaza sirva? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con este tazón? ¡Es tan simple y aburrido! ¡Oye Tina! ¡Mira esto! ¡Come pasta azul! ¿Podríamos hacerlo? Creo que sí Delantales, sombreros y guantes listos Pongamos Fanta a la pasta Bien, eso basta A mezclar hasta que el color se empape ¡Listo! ¡Fideos azules! ¡Se ven lindos! ¡Probemos! ¡Abajo la escotilla! ¡Mmm! Están buenos ¡Estuvo cerca! ¡Fue grandioso! Y luego hizo ese ruido ¡Fue como un oink! ¡Oye! ¿Me escuchas? Creo que no ¡Uh! ¡Sodas! ¡Sacudamos a esta! ¡Eso bastará! ¡Será genial! ¡Oh, no! Soda por doquier ¡Oh, sí! Así me gusta ¡Oye! Toma una bebida ¡Aquí tengo mi cámara! Voy a batir la lata ¡Gracias por la Coca-Cola! ¡Ah! ¡No explotó! ¡Qué decepción! ¿Por qué no funcionó? ¡Probaré en la mía! Bien, la sacudí y ahora la toco con el dedo ¡Ojalá no explote! ¡Oye! ¡Funcionó! ¡Con el dedo funcionó! ¿Intentaste empaparme con esa lata sacudida? ¡Como sea! ¡Solo bebe! ¡Hola a todos! ¡Aquí está mi pelo para hoy! ¡Oh! ¡Hola, Tina! ¡Uh! ¡Galletas! ¡Qué rico! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no comes la galleta? ¡Me dolió el diente cuando la mordí! ¡Oh, sí! ¡Está dura como una roca! ¡Deberíamos hacer algo! ¡Oye! ¡Pusemos este martillo! ¡Sí! ¡Esa galleta prenderá! ¡No se rompió! ¡Suficiente! ¡Me las va a pagar! ¡Una sierra! ¡Gran idea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es hacer un gran video! ¡Ah! ¡Cerrar es agotador! ¡Bromeas! ¡Sigue entera! ¡Es una súper galleta! ¡Bien! ¡Tomaré medidas drásticas! ¡Oh, sí! ¡Usaré la motosierra! ¡Wow! ¡Va por doquier! ¡Bien! ¡Terminé! ¡No puede ser! ¡Es invencible! Creo que la galleta nos venció. ¡Espera, Tina! ¡Mira esto! ¡Oh, ponen galletas duras en la leche! ¡Oh, ponen galletas duras en la leche! ¿Qué? ¡Es una mezcla de galletas! ¡Esta galleta será bañada en leche! ¡Al vaso van galletas! ¡Ahora falta la leche! ¡La cantidad perfecta! ¡Y ahora sigue la cuchara! ¡Aplastemos las galletas hasta que se mezclen con la leche! ¡Bien! ¡Para el micro! ¡Metemos la mezcla y a prenderlo! ¡El micro cocinará todo enseguida! ¡Muy bien! ¡A revisar el resultado! ¡Mira! ¡Es como un pequeño pastel de galletas! ¡Sólo falta azúcar en polvo arriba! ¡Granas también! ¡Para que esté lindo y bonito! ¡A comer! ¡Es como un pastelito de galletas! ¡Vaya! ¡Es tan malo con las selfies! ¡Esta vez le falló el ojo! ¡Ya sé! ¡O sea! ¡Sólo usa el modo selfie! ¡Dice que su teléfono es viejo! ¡Pero es porque tiró el nuevo al inodoro! ¡En serio se le cayó el inodoro! ¡Y jaló la cadena por accidente! ¡Oh! ¡Mi comida está lista! ¡Te llamo luego! ¡Tengo tanta hambre! ¡Estos fideos serán buenos! ¡Ah! ¿Y mis fideos? ¿Y este tazón de gel? ¡Diablos! ¡Cociné la cosa equivocada! ¡Oye, Tina! ¿Qué te pasó? ¡Arruiné mi comida y derretí los ositos de goma! Bueno, tal vez TikTok nos ayude. ¡Toma! ¡Graba! Primero toma un plato. Ahora a servir los Skittles. Ahora el moco de las gomitas. Pon los Skittles encima del moco. Bien, dejemos que se seque. Hicimos un plátano de Skittles. O una diadema. ¡Está serpenteante! ¡Se ve bueno! ¡Probaré! ¡Daron o Púrpura son mis favoritos! ¡Diablo, se volcó! ¡Otra vez! ¡No puedo hacer que aterrice! ¡Hola, Tina! ¿Qué haces? Uno de estos vasos tiene que aterrizar. Ese es raro, pero está bien. Añado caramelo a mi pie de queso. ¡Huele tan bien! ¡Seguro sabe igual! ¡Vamos, tonto vaso! ¿Por qué no te paras? ¡Wow! Tina es muy mala en eso. ¡Oh, oye! Tal vez esto ayude. Añade caramelo a este vaso. Bien, Tina. Cámara lista. ¡Otra vez! ¡Hola! Soy Tina con el reto de voltea la taza. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, funcionó, Tina! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Soy la mejor! Y ahora mi pie de queso. ¡Wow! ¡Abre este! ¡No, el pequeño! ¡Genial! ¡Ah! ¿Ese es un terremoto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Vamos a probar estos productos de Amazon! ¡Cierra tus ojos! ¡Manténlos cerrados! ¡Ok! ¡Abre! ¡Vaya! ¡Ahora cierra tus ojos! ¡No mires! ¿De acuerdo? ¡Ahora abre! ¡Vamos! ¡Abrámoslas! ¡No puede ser! ¡Vaya! ¡Es una red de baloncesto! ¡Esto es impresionante! ¡Sólo necesita un poco de ensamblaje! ¡Ahí está! ¡Eso no estuvo mal! ¡Mira, Izzy! ¡Un sombrero con aro de baloncesto! ¡Wow! ¡Eso es bastante genial! ¿En serio? ¿Eso dice bolsa de caca? ¿Ah? ¡Raro, pero intrigante! ¿Verdad? ¡Vamos a ver! ¿Qué tenemos aquí? ¿Una bolsa de popó? ¡Dale una olida! ¡Uf! ¡Eso está maduro! ¡No me importaría! ¡Mmm! ¡Agrio, pero dulce! ¡Quiero probar! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Sombreros de aro a juego! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Pero espera! ¡Más bocadillos! ¡De ninguna manera! ¡Gracias! ¡Quédate quieto! ¡Ey! ¡Estoy ganando! ¡No lo creo! ¡Viene en camino! ¡Ay! ¡Se me acabó! ¡A menos que use esto! ¡Solo dame un segundo aquí! ¡Fantástico! ¡Ahora para la canasta ganadora! ¡Oye! ¡Eso es lo que llama un tiro contundente! ¡Genial! ¡Pero qué hago con eso! ¡Sí, lo sé! ¡Wow! ¡Otro paquete! ¡Vaya! ¡No perdamos tiempo! ¿Con qué estamos tratando aquí? ¿Sandalias de langosta? ¡Son de mi talla! ¡Me están mirando! ¿Ves? ¡Increíble! ¡Como sea! ¡Y para mí! ¡Este increíble casco de construcción! ¡Esos son para bebidas! ¡Y vino con dos para probar! ¡Qué bueno que tengo mucha sed! ¡Saludos, amigos! ¡Es hora de comenzar a absorber! ¡Aquí viene! ¡Con burbujas y todo! ¡Mmm! ¡Bastante bueno! ¡Mira a Jaded! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Ey! ¡Lo sé! ¡Vamos a poner a prueba a estos chicos malos! ¡El otro pie! ¡Muy agradable! ¡Oh! ¡Algo huele a basura! ¡Creo que son tus pies, amigo! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡No son tan malos! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Easy! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Esto debería despertarla! ¡Vamos a subir la temperatura! ¡Esta bebida podría usar un poco de especias! ¡Ok! ¡Despierta, Izzy! ¡Hola, Jaded! ¿Tienes sed? ¡Mmm! ¿Ah? ¿Qué le pasa a esta bebida? ¡Demasiado picante para ti! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Oye, langosta! ¿Viste eso? ¡Wow! ¡Esta fiesta es genial! ¡Hola a todos! ¡Oigan! ¿Pueden oírme? ¡Escuchen! Miren, tengo queso y una fuente. ¿Qué? ¡Esto será increíble! Miren, la prenderé. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Esto es salvaje! ¡Ah! ¡Queso volador! ¡Estás arruinando todo! ¡Huyan! ¡Hay queso por todas partes! ¡Ah! Se detuvo. Lo siento, pero la idea la saqué de TikTok. ¿Ves? ¡Iba a ser una gran idea! Oye, ¿qué es esto? Creo que elegiré el... ¡Ey! ¡Se movió! ¿Por qué no se queda quieto? ¡Ah, ok! ¡Bien! ¡Bien! ¡Veamos este! ¡Muy bien! ¡Hasta ahora parece fácil! ¡Oh! ¡Está haciendo palomitas! ¡Se ve delicioso! ¡Probémoslo! ¡Ah! ¡Se acaba de caer! ¡He vuelto! ¡Y he traído el aparato! ¿Cómo se supone que esto ayudará? ¡Oh! ¡Ups! ¡Vuelvo enseguida! ¡Muy bien! ¡Esta vez tengo el correcto! ¡Ahí está el maíz! ¡Gracias! ¡Espera un segundo! ¿Viste esas manos? ¡Oye, concéntrate en la tarea! ¡Pero las manos! ¡Está bien! ¡Eso debería bastar! ¡Ni hablar! ¡Añade un montón más que eso! ¡Sí! ¡Viértelo todo! ¡Ok! ¡Necesitamos un tazón! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Zara! ¿No las viste? ¡No te preocupes, Tina! ¡Hora de las palomitas! ¡Yujú! ¡Mira todos esos granos! ¡Sí! ¡Comamos! ¡Oh, sí! ¡Esto es tan bueno! ¡Zara! ¡Esto podría ser demasiado! ¡Creo que debemos pararlo ahora! ¡Oye! ¡No está funcionando! ¡Alto! ¡No necesitamos más! ¡¿Qué haremos?! ¡Ah! ¡Tengo el enchufe! ¡Mío! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Parece que tenemos otro TikTok que ver! ¡Wow! ¡Está pelando la manzana! ¡Eso es genial! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Pediré suministros! ¡Muy bien! ¡El pelador ha llegado! ¡Y ahora mi manzana de bolsillo! ¡Me encanta que guardas la fruta en tus bolsillos! ¡Solo pongo la manzana aquí y ajusto estos trozos! ¡Oye! ¿Quieres encenderlo? ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Está girando! ¡La cáscara se está desprendiendo en una tira! ¡Me está dando hambre! ¡Creo que mordisquearé esta cáscara! ¡Es como un espagueti de manzana! ¡No sé si quiero comer cáscara de manzana! ¡Aunque me comeré esta manzana! ¡Mmm! ¡Rica! ¡Tan dulce y jugosa! ¡Tina, tengo una gran idea! ¡Una papa! ¡Pelémosla! ¡Bien está asegurada! ¡Aquí vamos! ¡Está funcionando! ¡También está pelando la papa! ¡Hasta es increíble! ¡Y divertido de ver! ¡Guau! ¡Hizo un gran trabajo! ¡Probaré esto! ¡Mmm! ¿Acabas de comer una papa cruda? ¿Qué? ¡Sabe bien! ¡Oh! ¡Tengo otra idea! ¡Creo que es hora del tomate! ¡No sé si sea una buena idea! ¡No, Sara! ¡No lo hagas! ¡Oh! ¡Sí, lo haré! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tengo tomate por todas! ¡Tres partes! ¿Qué crees que pasará en este? ¡Guau! ¡Eso es bastante genial! ¡Tina! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡También hay uno por aquí! ¡Veamos! ¡Oye! ¡Tengo la taza! ¡Uh! ¡Esto es genial! ¡Hora de que yo también consiga una! ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡Oh, cielos! ¡Eso me asustó! ¡No, gracias! ¡Bien! ¡Esta vez lo encontraré! ¡Oh! ¡He tocado algo raro! ¡Eh! ¡Probablemente nada! ¡Ok, lo volveré a intentar! ¡Sí! ¡Por fin! ¡El cuarto intento ha funcionado! ¡Ahí está mi taza también! ¡Tengo una tetera! ¡Yo también tengo una! ¡Llenemos las tazas! ¡Mira! ¡Está cambiando de color! ¡Ja! ¡Me pregunto qué pasaría si yo... ¡Hora de algunos cubos de hielo! ¡El frío está cambiando el color de nuevo! ¡Qué bien! ¡Y tan divertido! ¡Zara, mira! ¿Qué? ¿Ramen? ¿En serio? Bien, dame un poco. ¡Esos son unos buenos fideos! ¡Dame un poco más! ¿Qué crees que están haciendo con esa soda? ¡Qué diablos! ¡Es increíble! No sé, ¿no podemos perder el refresco? ¡Ah, ok! Ahora capto. Y ahora has derramado soda por todas partes. ¡Limpiaré esto! ¡Wow! ¡Esto es increíble, Tina! ¡Lo sé! Y ahora probemos este artilugio. Ok, ponemos esto en la parte de arriba de la botella. ¡Ahí está! ¡Bien ajustado! Y ahora podemos usar la boquilla para sacar la bebida. ¡Genial! ¡No se ha volcado ni derramado para nada! ¡Ah! ¡Tarán! Bien, entiendo. Oye, intentemos esto. Mejor me pongo mis lentes. ¿Quieres que te abra esto? Bueno, está bien. ¿Si insistes? ¡Mira eso! ¡Está funcionando! ¡Eso es tan bueno! ¡Increíble! ¡Lo probaré ahora! ¡Esto es graciosísimo! Parece que están haciendo algo con la sandía. ¡Genial! ¡Están cortando la sandía en cubos! ¡Y luego puedes ponerlo en un tazón! ¡Estoy emocionado por probar esto! Ok, buscaré el artilugio. ¡Oye! ¡No toques esa sandía mientras no esté! ¡No te quitaré los ojos de encima! ¿Está mirando? Echaré un vistazo más de cerca a esta sandía. Creo que esta tiene una gran forma. Moveré esta semilla de aquí. ¿Qué es eso, sandía? ¿Quieres que te coma? ¡Está bien si no te molestas y lo hago! ¡No escuches a tu lado diabólico! Escúchame, baja la sandía. Aunque puedo hacer el mismo truco. ¡Deliciosa! ¡Esa sandía estaba genial! ¡Oh! ¡Disculpa! ¡No! ¡Tú eres la grosera! ¡Muy bien! ¡Por fin lo conseguí! ¡Espera! ¡Qué tía! ¡Zara! ¡No fui yo! ¡Upsi! ¡No puedo creerlo! ¡Hice todo ese trabajo! ¡No te enojes! ¡Tengo una idea! ¡Aquí está! ¡Tengo una pequeña sandía! ¡Y ahora el magnificador! ¡Aquí voy! ¡Zara! ¡Eres una genio! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Jaya! ¡Tarán! ¡Soy increíble! ¡Por fin puedo probar el artilugio! ¡Mira! ¡Sí que funciona! ¡Toma! ¿Quieres un poco? Bueno, entonces sírvete. ¡Está muy buena! ¡Tenemos otra entrega! ¡Hola! ¡Gracias, señor! ¿Algo para mí? ¡Guau! ¡Es oro! ¡No es justo! ¡Quiero este! ¡Pero es para mí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vaya! ¡Vamos a desempacar! ¿Y qué? ¡Gracias! ¡Y yo! ¡Una de esas es mía! ¡Bien! ¡De ninguna manera! ¿Un control de chocolate? ¡Esto es lo más genial que existe! ¡Mira! ¡Tiene botones y todo! ¡Tan asombroso! ¡Piu! ¡Piu! ¡Sí! ¡Eso es bastante genial! ¿Pero qué hay de la mía? ¡No sé! ¡Pero mira esto! ¡Empezamos! ¡Oh, sí! ¡La televisión está apagada! ¡Raro! ¿Dónde está el enchufe? ¡Oh! ¡Ya entendí! ¿Pero dónde puedo enchufarlo? ¡No hay enchufe! ¡Ah! ¿Qué tal este? ¡Espera un segundo! ¡Ahora inténtalo! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Y! ¡Tenemos poder, gente! ¡Vamos! ¡Voy a vencerte! ¡Veremos! ¡Oh! ¡Un túnel! ¡Espera! ¡No me estoy moviendo! ¡Esta cosa ni siquiera funciona! ¡Nada más que es de chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Vamos! ¡Gané! ¡Ey! ¡Eso parece bastante bien! ¿Y para mí? ¡Mmm! ¡No hay chocolate! Bueno, da igual. ¡Mira! ¡Uy! ¡Vamos a abrirlos! ¡Si insistes! Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Un cepillo de dientes gigante? ¡Bastante genial, ¿verdad? ¡Solo necesito una boca gigante! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¿Sí? ¡Veamos! ¡Vaya! ¡Esto es una bestia! ¿Alguien necesita una buena limpieza? ¡Vaya! ¡Monstruo! ¡Y para mí! ¡Wow! ¡Grills de arco iris! ¡Esto es genial! ¡Amo los colores! ¡Oh, sí! ¡Cualquier cosa es mejor que marrón! ¡Oh, Dios mío! Creo que realmente puedes usar estos. Déjame mostrarte cómo se hace. ¡Que venga la pasta de dientes! Espero que eso sea suficiente. ¿Estás listo? ¡Abre bien grande! ¡Oh! ¡Se siente bien, ¿no es así? ¡Oh, sí! ¡Probemos esto! ¿Listo? ¡Mmm! ¡Y la parte de abajo! ¡Estos se ven geniales, ¿o qué? ¡Tan impresionante! ¡Limpio y colorido! ¡Uf! ¡Guau! ¡Qué día tan aburrido! ¡Al menos tengo esta bebida! Bien, ¿y ahora qué? También podría mirar algunos experimentos de química. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto se ve muy bien! Este libro está lleno de cosas divertidas para probar. ¡Oye! ¡Deja de dormir sobre mí! ¡Mira esto! ¡Intentémoslo! ¡Tú tienes una bebida y yo tengo mentos! ¡Aquí vamos! Tal vez no fue tan buena idea. Sí, tal vez tengas razón. Está bien, intentemos otra. Pegamento, ¿eh? ¿Y soda? Oh, no sé, acabamos de hacer uno con soda. Escucha, todo estará bien. ¡Aventúrate! Está bien. Pásame el pegamento. Eh, ¿qué pegamento? Oh, te refieres a este pegamento. Muy bien, hora de intentarlo. Y añadir este pegamento como dice el libro. Creo que es suficiente. Espera, tengo una idea. Añadamos brillantina. ¡Claro! ¿Por qué no? La ciencia siempre es mejor con algo de brillo. Ahora es tiempo de agitar la botella. ¡Wow! Sí que debo sacudirla muy fuerte. Tal vez no la estéis sacudiendo bien. Mejor prueba esta maraca. Esa sí que es una buena música. Muy bien. Basta de sacudidas. Mira, la soda cambió de consistencia. Abrámosla. ¡Qué raro! Es como una gran masa amorfa. Mira cómo se estira también. Tócala. ¿Cómo se siente? ¿Qué raro? Yo también quiero cogerla. ¡Iuuh! Está toda viscosa y pegajosa. ¡Iuuh! ¡Quítala. Oye, mira lo que pasa cuando hago esto. ¡Qué asco! Este experimento me descaro. ¡Aléjate de mí! Te he cubierto los ojos, así que puedes elegir uno a la sala. Oye, ¿son los mentos y soda otra vez? ¡Sí! Tengo los mentos y la soda. Eh, ¿qué estás haciendo con esa sandía? Ya hicimos el truco, así que ahora vamos a intensificarlo. Solo haré un agujero en esta sandía. ¡Perfecto! Esta sandía huele tan fresca. ¿Tienes tu cuchara lista? ¡Es hora de sacar toda la sandía! ¡Guau! Comí mucha sandía. ¡Ey! Así es. Estábamos haciendo este experimento. ¡Oh! Cierto. Vierta esa soda mientras yo saco los mentos. ¡Ah! La sandía puede contener mucha soda. Ahora es hora de los mentos. Espera. ¿Recuerdas? La seguridad es lo primero. ¡Adentro, mentos! ¡Oh! ¡Es como una fuente de soda! ¿Eso es todo? ¡Ah! Está por toda tu cara. Aún está burbujeando. Oye, sabe muy bien. Pruébalo. No voy a lamer tu cara. Eres un ridículo. Las bolas de nieve son tan bonitas. Mira toda la nieve brillante. Desearía que estuviera nevando aquí ahora mismo. Oye, mira esto. Podríamos hacer que nieve. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Hagamos que nieve! Muy bien. Ambos tenemos nuestros contenedores. Ahora todo lo que necesitamos es soda y maicena. Entra mi recipiente maicena. Ahora añadimos el spray. Bien. Se está evaporando un poco. ¡Espera! ¡No pasó nada! ¡Quiero nieve! ¡No es spray almidonado! ¡Oh! ¡Mira el mío! ¡Parece nieve! ¡No es justo! ¿Cómo es que el tuyo funcionó y el mío no? ¡Adelante! Dime cómo lo hiciste. Ni siquiera fue difícil. Te lo enseñaré. No estaba seguro de que la vieja y confiable maicena funcionara. Pero ¿sabes qué funcionaría? ¡Un pañal! Solo tomé unas tijeras y lo abrí. Hasta el fondo. Y luego vertí el relleno en mi bote. Había más de lo que esperaba. Y luego añadí el spray. Se convirtió en nieve de inmediato. Porque los pañales están hechos para absorber líquido. ¡Voilá! Bien. Pensé que había cometido un error. ¡Entrégalo! Pero resulta que hiciste trampa. Disfruta de tu nieve tramposo. ¡Detente! ¡Estás echando nieve por todos lados! Eso es lo que obtienes por no compartir tu secreto antes. ¡Quiero elegir el siguiente! ¡Acabas de elegir uno! ¡Es mi turno! ¡Ups! Parece que eso duele. No, no dolió. Estoy bien. Haremos el siguiente experimento con un huevo. Mira. Tengo el huevo y el vinagre aquí mismo. Bien. Tengo un vaso que podemos usar. ¿Por qué olí eso? No quiero olerlo. Viértelo en el vaso. Muy bien. Hora de añadir el huevo. El siguiente paso es solo esperar para que el vinagre funcione. Definitivamente está burbujeando mucho. Creo que ya está listo. No, todavía no. Tal vez solo tenemos que esperar un poco más. Esto está tardando tanto. ¡Estoy despierto! ¡Oh, claro! ¡El huevo! Lo revisaré. ¡Sí! ¡Está listo! ¡El experimento funcionó! ¡Despierta! ¡El huevo está listo! ¡No metes la mano aquí! ¡Uso un guante! ¡La seguridad es lo primero! ¿Entendido? Lo sacaré. ¡Qué raro! ¡Está blandito! ¡Uy! ¡Déjame sentirlo! ¡Mira! ¡También rebota! Veamos qué pasa cuando usamos una linterna sobre él. ¡Mira si ilumina y brilla! ¡Es como una pequeña luz nocturna de huevo! Creo que fue nuestro mejor experimento. ¡A cepillarme los dientes! ¡La pasta dental es genial! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Bueno, al menos cepilla sus dientes. Pero debo resolver esto. Pondré pasta en este pop-it. ¡Mira, cariño! ¡Usa esta pasta dental! ¡Guau! Voy a relajarme con un té. ¡Mamá! ¡Mamá, mira! ¡Hoy es el día! ¡Ay! ¡Ahora mi bata está sucia! Bien, vamos, cariño. Tienes que lucir muy bien. Ok, vamos al jardín de infantes. ¡Mamá! ¡Está lloviendo! Bueno, ¿qué hago? ¡No llores, cielo! ¡Mira, tenemos un paraguas! ¡Oh, cierto! ¡Le cayó un rayo! ¡Quiero ir al jardín! ¡Espera, espera! ¿Y mis pañuelos? ¡Un momento! ¡La cortina del baño! ¡Esa es la respuesta! Ok, comenzaré doblandola así. Ahora usaré mis tijeras. Corto la punta de la cortina. Bien, estas partes ya están listas. Ahora sigue la alisadora. ¡Listo! Ya debería estar sellada. ¡Tarán! ¿Qué opinas? ¿Te gusta mi impermeable? ¡Sí! Hice otro para ti. Ahora iremos al jardín bien secos. ¡Hola, cariño! ¿Quién eres? ¡No llevo mis lentes! ¡Vamos a despertar! ¡Hola, papá! Muy bien, cepillemos tus dientes. Come tus cereales para ser fuerte e inteligente. ¡Amo los cereales! ¡Bien! Bien, ¿lista para la escuela? ¡Oh, atemos tus agujetas! ¡Oh, guau! ¡Tu cabello no está prolijo! ¡Oh, una cinta! Bueno, lo intentaré. ¿Qué tal algo así? ¡No, eso no está bien, papá! Bueno, intentemos otra cosa. Sería mejor si te quedaras quieta. ¡Espera! ¡Sigue girando! ¡Buen trabajo! ¡Sigue así! Y ahora te pondré la cinta. ¡Guau! ¡Es como un cuerno de unicornio! ¡Pase! ¡Sí, papi! ¡Oh, mi pequeña princesa! ¿Tuviste un buen día en la escuela? Muy bien, espera a que termine. Ya casi estoy listo. Sé buena mientras. Estoy aburrida. Ya falta Po... ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Sal de ahí abajo! Ahora sé buena y no te muevas. Niños, exigen tanto trabajo. Esperen, ¿qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Oye, oye! ¡Es el trabajo de papá! ¡Quédate aquí! ¡Pero estoy aburrida! Esperen, ya lo tengo. ¿Juegas con mi celular? ¡Sí, pantallas! ¡No tiene batería! ¡Ay, no! ¡Mi cargador se rompió! ¿Qué haré ahora? Esperen, tal vez mi funda me ayude. Sí, usaré esta servilleta. Y ahora lleno la funda con pegamento. Con eso bastará. La cierro con esta alisadora. Va sobre la funda. Y ahora un marco brillante. ¡Genial! ¡Jugará con esto! ¡Sí, le encantará! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Tiene flores rosadas! ¡Amo colorear! ¡Mamá! ¡Dibujé un auto! ¡Quiero más papel! ¡Oh, claro, cielo! ¡Aquí tienes! ¡Voy a dibujar un sol púrpura! ¡Más papel, mamá! ¡Eres tan creativo! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Oh, oh! ¡Se acabaron las hojas! ¡Lo siento, cariño! ¡No hay más papel! ¡Oh, cielos! ¡No llores! ¡Está bien! ¡Sé qué hacer! Tomaré un cartón y haré un dibujo. Debió heredar su talento de mí. Muy bien. ¡Dibujos listos! A laminar con cinta adhesiva. ¡Listo! ¡Falta doblarlo! ¡Oye, cariño! ¡Mira lo que tengo! ¿Pintarías la tortuga? ¿Lo ves? ¡Ah, sí! ¡Puedes colorear las veces que quieras! ¡Increíble, ¿no? ¡Genial! ¡Dámelo, dámelo! ¡Pintaré ese caballo! ¡Muy bien! ¡Veamos tu nueva sala de juegos! ¡Bonita, ¿cierto? ¡Wow! ¡Hay muchas cosas! ¡Tantos lugares peligrosos! ¡No! ¡No te muevas, cariño! ¡No te muevas! ¡Papi tiene que trabajar! ¡Mejoremos este cuarto! ¡A cubrir las esquinas puntiagudas! ¡La cinta hace milagros! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Creo que ya es seguro! ¡No fue nada fácil! ¡Muy bien, cariño! ¡Lista para jugar! ¡Muy bien, cariño! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Me caí! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Estuvo cerca! ¡Me falta un lugar! ¡Pondré cinta en el suelo! ¡Y ahora apoyo la alfombra encima! ¡Listo! ¡Eso la dejará en su lugar! ¡Muy bien! ¡Diviértete! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Ah! ¡Uf! ¡Hola, princesa! ¡Es tan bonita! ¡La guardaré para después! ¡Tengo hambre! ¡Papá! ¡Quiero comer algo! ¡Oh, claro! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien! ¡Ya no quiero esto! ¡Estaba delicioso! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Mi paleta! ¡Oh! ¡Está sucia! ¡Mi paleta se arruinó! ¡Oh, cielos! ¡Descuida! ¡Toma otra! ¡Tengo una idea genial! ¡Entra a la perfección! ¡Mira! ¡Aquí tienes otra paleta! ¡Pues toma esta! ¡Oh! ¡La guardaré para después! ¡Jugaré con mi pelota! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Eso funciona? ¡Seguro saben bien de cualquier manera! ¡Sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Oh, sí! Pero primero, el ingrediente principal. Comenzaré con medio tazón. ¡No se estropeará o sí! ¡Nah! ¡Estará bien! ¡Parece que ya están calentándose! ¿Acaso huele a humo? ¡Oh, sí! ¡Algo se quema! ¡Oh, sí! ¿Qué sucede? ¡Kevin! ¿Qué hiciste? ¡Estoy probando trucos con comida de TikTok! ¡Oh! ¡Entonces necesitarás esto! ¡No olviden tomar precauciones! ¡Hora de cocinar! ¿Ya habías visto este truco? Supuestamente creó una corriente eléctrica. ¡Increíble! ¡Tenemos que probarlo! ¡Genial! Solo necesitamos unas manzanas jugosas. Mete ambas monedas en una manzana. Ahora agrega la otra. ¡Hora de la parte divertida! Primero conecta el cargador. ¡Veamos si funciona! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Espera! Tal vez necesitamos más potencia. ¡Qué bueno que fue a la tienda ayer! ¿Tienes más monedas? ¿Con esto bastará, no? Necesitaremos más que eso. ¡Ah! ¡Ya regreso! ¡Tómate tu tiempo! ¡Wow! ¡Adiós a mi día de compras! ¡Tenemos que sacar el dinero! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡No me atrevo! ¡Hazlo tú! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡De eso estoy hablando! ¡Mi hermosa alcancía! ¡Tanto tiempo ahorrando! ¡Adiós zapatos nuevos! ¡Oh, cielos! ¡Más vale que valga la pena! ¡Esta vez usaremos todas las manzanas! ¿Crees que con esto baste? ¡Llegó el momento de la verdad! ¡Está cargando, amigos! ¡Ya habías visto este truco explosivo! Parece un poco peligroso, ¿no? ¡Wow! ¡Vamos a probarlo! ¡Muy bien! ¡Pero espera! ¡Usemos esta pecera! ¡Así la explosión será épica! ¡Sobre todo con todo este refresco! ¡Y... ¡Tengo muchas mentas! ¡Hagámoslo! ¡Vengan esas botellas! ¡Cervámoslas todas! Da un poco de sed, ¿no? Asegúrate de no derramar nada. ¡Nunca había visto tanto refresco! ¡Se terminó! ¡Mam! ¿Crees que esto sea seguro? ¿No serán demasiadas mentas? ¡No! ¡Espera! ¡Mejor ponte esto! ¡Aquí vamos! ¡Ya veo las burbujas! ¡Oigan! ¡Se detuvieron! ¡Oh! ¡Qué desperdicio! ¡No pasó nada! ¡Eso fue decepcionante! ¡Tal vez nos falte algo! ¡Si planeas hacerlo, necesitarás la presión de una botella! ¡Aquí vamos! ¿Lo ves? ¡Lo estaba tomando! ¿Amas las palomitas? Parece que puedes prepararlas con una alisadora. ¡Kevin! ¿Kevin? Esto ni siquiera calienta. ¡Qué estafa! Primero debes conectarla. Ahora debería funcionar. Presiona el grano y espera a que esté listo. ¿Segura que no quieres usar un microondas? ¿Por qué no funciona? ¡Vamos! ¡Revienta! ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Se funciona! ¡Cuidado! ¡No te quemes! ¡Una palomita de maíz! Uno menos. Solo faltan... ...un millón. ¿Qué te parece si usamos algo más eficiente? ¡Como una plancha! ¡Esto sí que emite calor! Dale la vuelta y ponle papel de aluminio. Ahora agrega los granos. Los bordes evitarán que caigan. ¡Casi lo olvidamos! ¡Esto será muy divertido! ¡Ya están reventando! ¡Oigan! ¿Están molestos con nosotros? ¡Cúbranse! Funcionó mejor de lo esperado. Espero que tengas hambre. ¿Qué es ese temblor? ¡Oh! ¡Las buenas noticias viajan rápido! ¡Tenemos invasores! ¡Y vaya que aman las palomitas! ¡Woohoo! ¡Oye! Solo nos dejaron sobras. ¿Por qué comer una fruta normal cuando puedes comer fruta gelatinosa? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¡Con fuerza! ¡Es broma! ¡Es una sandía! ¿Lo ves? ¡No entiendes mi humor! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿No soy una genio? ¡Bien! ¡Quédate aquí! ¡Se fue! ¡Veo nuestra sandía! ¡Oye! ¡Ve tú! ¡No tú! ¡Tú! ¡Te daré un chocolate! ¡Bien! ¿Todo despejado? ¡La tengo! ¡Ah! ¡Qué pesada! ¡Ah! ¡Kevin! ¿Me das una mano? ¡No puede ser! ¡Tienes que hacer ejercicio! ¡Kevin! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Espérame! ¡Hubiera jurado que la dejé aquí! ¡Chocolate y sandía! ¡A cortarla! ¡Con esto! Estaba pensando en algo más profesional. ¡Aquí vamos! ¡Funciona! ¿Sorprendido? ¡Oh! ¡Cuidado con esa cosa! ¡Se ve muy bien! ¡Vamos a vaciarla! ¡Y bien podríamos comerla! ¡Solo un par de cucharadas gigantes y jugosas! ¡Esto será rápido! ¡Ya casi! ¡Llegó el momento de la gelatina! ¡Agua lista! ¡Quedará deliciosa! ¡Un poco de color la hará más atractiva! ¡No olvides revolverla! ¡Qué bonita! ¡Entra a la sandía! ¡No derramen! ¡Enfríemos esta bebé! ¡Nos vemos en unas horas! ¡Quedó perfecta! ¡No puedo creerlo! ¡Por fin está lista! ¿Qué te parece si cortamos este manjar? ¡Contemplad! ¡Una sandía de gelatina! ¡Haz los honores! ¡Deliciosa! ¿De qué sabor es? ¡Hola chicos! ¡Miren! ¿Tienen algodón este azúcar por ahí? ¡Es hora de endulzar esa tina! ¡Vamos! ¡Los colores se mezclan! Averigua si este y otros trucos de comida de TikTok en verdad funcionan! ¡No! ¡Sigue avanzando! ¡Bingo! ¿Crees que esto en serio funcione? Ponlo en el micro. ¿Y qué pasa? ¡Parece un montón de pegamento! ¿Qué hacemos ahora con él? ¡Espera un momento! ¡No puede ser! ¡Debemos probar esto! ¡Micro listo! ¡Tengo los dulces de goma! ¡Y un plato apto para el micro claro! ¡Mira todos estos colores! ¡Dos minutos deberían bastar! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡No te quemes! ¡Genial! Ahora a meterlo en el popote. ¡Y a soplar! ¡Funciona! ¿Puedes creerlo? ¡También sabe muy bien! ¡Así se hace! ¡Hora de preparar más! ¡Wow! ¡Ese es enorme! Tengo una idea. Intentémoslo con mis ositos de goma. ¡Estos son mis favoritos! ¡Deseenle suerte a estos pequeños! ¡Hará calor ahí dentro! ¡Apenas puedo esperar dos minutos! ¡Es hora! ¿Están bien ahí dentro? ¿Por qué se siente todo borroso? ¡No esperaba eso! ¡Tal vez necesita otro minuto! ¡Ese debería ser tiempo suficiente! ¿Ah? ¡No he puesto un plátano aquí! ¡Bien! ¡Un minuto más! Tina sí que es ingenua, ¿eh? ¡Hora del siguiente artículo! ¡Luna! ¡No puedo creerlo! ¡Nos vemos! Tina, ¡debes ver esto! ¡Mira lo que hace! Lo viertes en la soda y ni siquiera puedes verlo. ¡Luego lo metes en el refri y esperas! ¡Está listo! ¡Ya no es una soda, ¿ves? ¡Sí que debemos probar esto! ¡Y tengo jarabe de maíz! ¡Esto es exactamente lo mismo! ¡Ahora que empiecen los juegos! ¡Comienza a verter! ¡Se está mezclando bien, ¿ves? ¡Usamos colorante artificial verde! ¡Luego obtendremos una sustancia verde! ¡Genial! ¡Espera! Las granas siempre añaden algo extra. ¡Bien! ¡Pero no demasiadas, ¿ok? ¡Perfecto! Solo queda una cosa por hacer. ¡Ajita y agita! ¡Salud, amiga! Dejemos que estas cosas se relajen. ¡Nos vemos pronto! Y ahora esperamos. ¿Listos? ¡Se ven bastante geniales! ¡Ahora la prueba definitiva! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Apretando! ¡Funcionó! ¡Es como un dulce de goma de Sprite! ¡Mira el mío! ¡Los granas fueron una buena idea! ¡Bien intercambiemos! ¿Lista para otro truco? Si tú lo dices... ¡Esa pizza tiene muy buena pinta! ¡Pero la está cortando mal! ¡Oh! ¡Ahora es un poco más pequeña! ¡Pero parece una pizza normal! ¡Interesante! ¿Quieres probarla? ¡Creo que tengo una aquí! ¡Dice que no la toques! ¡Perdón, Kevin! ¡Veamos si se da cuenta! ¡Yo haré los honores! ¡Sólo por el medio, ¿verdad? ¡No te olvides del segundo corte! ¡Hay que mantener la línea bastante limpia! ¡A mí me parece bien! ¡Ahora sácala! ¡Luego junta las mitades! ¡Aquí! ¡Huele muy bien! ¡Pero aún tenemos trabajo que hacer! ¡Un pequeño corte más no le hará daño a nadie, ¿cierto? ¡No lo diré si tú tampoco! ¡Sí! ¡Sí que quiero otra rebanada! ¡Perfecto! ¡Tarán! ¿Es una idea brillante o qué? ¿Oyes eso? ¡Es Kevin! ¡No dejamos ninguna! ¡No se dará cuenta, ¿cierto? ¡Será como una pizza personal! ¡Rápido, ya viene! ¿Dónde está mi pizza? ¿No se la comieron, verdad? ¡No! ¡Ah! ¡Es muy pequeña! ¡Muy interesante! ¡Comeré en mi cuarto! ¡Eso estuvo cerca! ¡Tina! ¡Mira esta! ¡La tostadora está de lado! ¡Está haciendo panes tostados con queso! ¡Y no está goteando por todas partes! ¡Eso sí que es brillante! ¿Quieres probarlo? ¡Siempre se me antoja un pan tostado con queso! ¡Lista para empezar! ¿Qué tal si lo hacemos así? Pon el pan y luego pon el queso encima. ¿Ves? Y sabrá exactamente igual. El pan tostado con queso es fácil. No tomará mucho tiempo. Igual de brillante diría yo. ¡Mi turno! Esta forma es mucho menos molesta y no debo limpiar una sartén después. ¡Para adentro, pequeños! ¿Ya se está calentando? El queso burbujeante significa que está listo. ¡Mira eso! ¡Queso derretido y todo! Huele a humo. ¿Tina? ¿Hueles eso? ¡Mi pan tostado! ¡Me olvidé por completo de él! ¡Oh, no! Bueno, eso fue un fracaso, ¿eh? El horno es demasiado fuerte para esas cosas. ¡La ayuda está aquí! ¡Encontré la fuente! ¡Evacuación de agua completa! ¡Eso debería bastar! Todo está mejor ahora. ¿Acaso era eso necesario? ¡Asco! Oye, tengo una pieza extra. Tengo algo de hambre. ¡Tarán! ¡Te asusté! ¡Mira esto! ¿Qué? ¡La nieve está en la soda! ¿La está mezclando con ella? ¡Suena divertido! ¡Una nieve y una soda, por favor! ¡Deberían estar aquí pronto! ¡Señoritas! ¡Uy! ¡Eso fue súper rápido! ¿Lista para probar este truco? ¡La soda se ve fría! ¡No! ¡Debemos mezclarla, recuerdas! ¡Hora de darse un chapuzón! ¡Se ve muy bien, ¿no? ¡La nieve se está saliendo! ¡A mí me parece bastante cremoso! ¡Hora de probar esto! ¡Hom, en verdad no sabe mal! ¡Tengo una idea! ¡Una nieve, por favor! ¡Eso sé que fue rápido! ¡Quería probar una cosa más! ¡Con granos de café! ¡Deben saber bien, ¿no? O sea, lo supongo. ¡Buen provecho! Mmm, un poco amargo. Sonaba bien al menos. ¡Gracias! Es cosa de tantear, supongo. Operación encontrar ¿Dónde esconde los dulces mamá? ¡Ya! ¡Wow! ¡Wendy! ¡Mira esto! ¿Son malvaviscos gigantes? ¡Se ve increíble! ¡No puedo esperar! ¡Ah, no lo creo! ¿No sabes compartir? ¡Eres una acaparadora! ¡Oh, bien! ¡Me llevaré un trozo! ¿Qué te parece? ¡Dos pueden jugar eso! ¿Qué es eso? Bueno, va a darse prisa. ¿Cuánto cabrá en mi barriga? Yo creo que tengo espacio. ¡Déjame malvaviscos! ¡Y tú a mi glaseado! ¡Eres tan egoísta! ¡Pelea de pasteles! ¡Oh, chicas! ¿Se comieron el otro pastel? ¡No merecen más! O al menos cómanlo bien. Una taza es ideal para el trozo perfecto. Vengan a buscarlo. Y prometo que son del mismo tamaño. ¡Eres la mejor, mamá! ¡Cualquier cosa por mis niñas! Este dibujo irá a mi habitación. Dibujar abre el apetito. ¡Mi barriga gruñe como loca! ¿Mamá? Sé lo que piensas. ¡Se ve tan bien! ¡Este arándanos! ¡Ah, dio en el blanco! ¡Gracias! ¡Te quiero, mamá! ¿Por qué la maternidad es desordenada? ¡Ah, no huele bien aquí! ¡Oye, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! Aquí para otro, ¿verdad? Aquí tienes, cariño. ¡Disfruta! ¡Uh! ¿Qué fue eso? ¡Wendy! ¿Por qué no abre? ¡No encaja! ¡Está vacío! ¡Mamá, dame otro! ¡Esto es ridículo! ¡Pero sé lo que va a funcionar! ¡Hago malabares! ¡Uh! ¡Oye, mamá! ¿Sí? ¡Tengo hambre! Pensé que dirías eso. Y por suerte, vine preparada. ¡Tendrás bocados perfectos! ¡Dame! ¡Guau! ¡Gracias, mami! ¡Delicioso! ¿Quieres cocinar, señor Teddy? ¡Oh! ¡Gracias, mamá! O tal vez no. Eso pertenece al inodoro. Toma, cómetelo tú. Y termina todo. ¿Te gusta? ¡Micky! ¿Desperdiciaste la sopa? ¡Teddy la quería! ¡Suficiente! ¡Esta es solo para ti! Te gustará, lo prometo. ¿Ah, sí? No lo creo. Mucha mejor. ¿Terminaste? ¡Esa es mi chica! ¡Guau! ¡Qué diablos! ¡Mamá cayendo! ¡Mamá! Alimentando el suelo con mi sopa, ¿eh? Estás en problemas. ¡No me pongas esos ojos! ¡Dije sin ojos! ¡No puedo evitarlo! ¡Pues a usar esto! ¿Y para qué es? Ya no derramas comida, ¿verdad? ¡Raro! Esta sopa no va a ninguna parte. Solo tendrás que comerla. ¡Soy tu madre brillante! ¡Toma, cariño! ¡Pastel para ti! Pero yo no como vainilla. Tengo sed. Toca llenarla. ¡Vamos! ¡Cielos! ¡Mamá! ¡Ayúdame! Empuja con fuerza, querida. ¿Así está mejor? ¿Cuántas, eh? ¡Eso quería! ¡Más, por favor! ¡Oh, de acuerdo! Saca tu tacita. ¿Y si usas esto? ¡Guau! ¡Es bonito! ¡Y todo para mí! ¡Llénalo! ¡Es como un refrigerador de agua! ¡Gracias, mamá! ¡Un placer! ¡Al fin! ¡De vuelta a la fantasía! ¿Mamá? ¡Sí, querida! ¡Oh! ¡Un par de granos, mamá! ¡Es porque comes caramelos! ¡Oh, oh! ¿Y la regla de comer un buen desayuno? ¡Deberías recordarla! ¡Y deja de rascarte eso! ¡Tal vez pueda ayudar! ¿Mis huevos? ¡Ya sé qué hacer! Si tu hijo solo piensa en dulces, imítalos en el desayuno. Vierte las claras de huevo al molde. Y cúbrelas. ¡Mira qué formas divertidas! ¡Luego a la estufa! ¡En marcha! ¡15 minutos bastan! Cuando se enfríen, retira las tapas. Ahora solo queda la yema. ¡Perfecto! ¿No lucen espectaculares? La última. Pon las tapas una vez más. Y hérvelas por otros 15 minutos. ¡Y queda esto! Una vez en la tabla, córtalo para que se vean un montón de formas. Luego, pégalas en brochetas. ¡Paletas de rico desayuno! Bien, come, querida. Esta paleta es mejor para ti. ¡Mmm! ¡Está buena! ¡Y mamá ha ganado! Y ahora mi recompensa. ¿Qué cocinas, mamá? ¿Son mis papas favoritas? ¡Debo tener botanas! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! ¡Mmm! ¡Salado! ¿Estás bien, cariño? Termino la masa. ¡Y ahora a lo grande! ¿Ya está listo? Paciencia. Esta receta demora. ¡Pues te ayudo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo abrir esto? ¡Aquí voy! ¡No! ¡Oh! ¡Hey! Te harás daño. Ocúpate del queso. ¿Dices queso rallado? ¡Ja! ¡Espera! ¡Dame eso! ¡Bien! ¿Cocinar no era divertido? ¡Oh! ¡Salchichas! No sabrá que falta una. ¡Eres mía! ¿Y cómo carne en rodajas y cubos? ¡Micky! ¡No! ¡Baja la sierra! ¡Yo soy la chef! ¡Te encantará! ¡Mamá! ¡Mira! ¿Qué? ¡Está entero! ¡Espera! Hay una forma segura de cortar eso. Pon la salchicha en esto. Con cuidado. Es como una casita para ella. ¡Y puf! ¡Es como magia! ¡Perfecto! ¡Lánzalos! Esta pizza ya se ve sabrosa. Y se verá mejor cocinada. ¿Qué tal? Es nuestra pizza casera. Nada mal, ¿eh? En TikTok se ven muchos videos graciosos. Pero los que tienen comida son más emocionantes. Especialmente probando tú mismo. ¿Se supone que haga eso? ¡Atrás! ¡Esto va a explotar! Nada como un batido verde para mantener tu intestino sano. Los pepinos son mis favoritos. ¿No es un bonito color? ¿Quién quiere beberlo? Bebe, querida. Es bueno para ti. ¿Esto es comestible? Es ensalada líquida. Gracias, abuela. ¡Provecho! ¡Ugh! No pondré eso en mi boca. Ni siquiera está frío. Parece sangre alienígena. ¡Qué asco! Mis amigos no creerán esto. Oye, un minuto. Aprovecharé esto al máximo. Les presento estos dedos invisibles. ¿A dónde fueron? Esto será viral. El batido feo de la abuela es un éxito. ¿Perdón? ¡Tus dedos! ¡Se han ido! Llamaré al médico. ¡Se me han caído de la mano! ¿Qué hace aquí? ¡Mire su mano, doctor! ¿Sólo fue un TikTok, ve? Es el tercer caso de TikTok que tengo esta semana. ¿Por qué harías algo así? Ustedes están locos. ¡Ah! ¡Qué hermosa mañana es! Pero primero lo primero. ¿Y este lío? ¿Es herilla vieja de oído? ¡Qué asco! ¿De dónde salieron esos? Parece una casa del horror. ¡No creerás esto! Perdón, no puedo oírte. No puedo creer cuánta porquería. Compañera, sé. ¿Es mantequilla de maní? ¡Oh, me vengaré de ella! ¡Puedo usar esto! ¿O debería ser más dramática? ¡Dedo será! ¡Oye! ¡Hay algo en mi oído! ¡Debe ser algo de cerilla! ¡La tengo! ¡Cuánta cerilla, eh! ¡Toma! ¡No, gracias! ¡Qué cremosa! ¡Como un caramelo! ¡Creo que vomitaré! ¡Eso le enseñará! ¡Muy bueno! ¡Oh, mírate! ¡Comiendo ensalada! ¡Qué saludable! ¡Estoy orgullosa! ¿Acaso un tornado golpeó el fregadero? ¡No limpiaste los platos! ¡Ay, bien! ¡Lo haré ahora! ¡Pues vaya almuerzo tranquilo! ¿A qué me recuerda esta cosa? ¡Es esponjosa y suave! ¡Como ese pastel de ahí! ¡Sé exactamente qué hacer! ¿Te gusta el pastel? Toma colorante artificial verde. Mezcla con agua hasta que se oscurezca. Igual con el amarillo. Apliquemos ambos sobre el pastel. Uno de los lados será amarillo. Empápalo bien para que brille. ¡Pintemos el otro lado! Pero esta vez será de verde. ¿Ya te resulta familiar? ¡Este es de mis mejores obras! ¡Ya viene! ¿Y? ¿Por qué los platos siguen sucios? ¿Solo has estado parada? ¡Ugh! ¡Las esponjas son tan buenas! Bueno, eso fue inesperado. ¡Eso fue inesperado! ¿No te gustan? Está bien, mamá. Es un pastel teñido, ¿ves? Pequeña tramposa. No pude resistirme. ¡Mmm! Pastelillo esponjoso. ¡Buenos días, mundo! ¡Venzamos este aliento matutino! ¿Ya está adentro? ¡Se está cepillando los dientes! ¡Entraré! ¡Queda más miedo que una araña! ¡Una en tu cabeza, claro! ¡Es una! ¡Fuera! ¡Asco! ¡Qué día! ¡Ya empezó el programa! ¡Se ve muy contenta! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Araña! ¿Una araña de plástico? ¡Luna! ¿Dónde estás? ¡Eso fue fácil! ¡Oh! ¡Me las pagará! Usaré esto, esto y muchos de estos. ¡Sigue la escena! ¡En sus posiciones, chicos! ¡Oh! ¡Ya viene! ¿Qué hago? ¡Viene más acción arácnida! ¿Ni siquiera está aquí? ¡Como sea! ¿Dejó su comida? ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Como si eso me asustara! ¿Y eso? ¿Acaso es una serpiente? ¡Son las peores! ¿Qué te parece eso, Luna? ¡Qué simple! ¡Tengo mucha sed! ¿Queda algo de beber? Ok, no es una buena señal. ¿De dónde sacaste eso? ¡Es mi jugo favorito! ¿Me das un sorbo? ¡No! ¡Consigue el tuyo! ¡Ay, qué avara! ¡Pues tendré uno para mí sola! ¡Sí, todo mío! ¿Por qué es tan egoísta? Tal vez le dé una lección. Usaré un extensor de popote. Cuando lo tengas, empuja hasta el fondo. Ahora a divertirnos. ¡El popote está asegurado! ¡Oye, Lily! ¿Quieres ver un truco? ¿Qué? ¡Puedo pasar jugo por mis orejas! Espera, ¿es eso posible? ¡No atravesó! ¡Me engañaste! ¡Ahora debo lavarme el pelo! Eso arreglará su actitud. ¿Ves el dinero? Es tuyo si lo sigues. ¿Lista? ¡Concéntrate! ¿Dónde está? No sé bien. ¿Tú sabes? ¡Oh, bacala, qué asco! Te dije que era una mala idea. Espera, el inodoro. ¡Oh, mira esto! Te vienes con nosotras, patito. Creo que estamos listas. Creo que estamos listas. Mira, el agua está saliendo de su boca y tengo las manos limpias. ¿Qué estás haciendo? Iba a lavarme las manos en el inodoro. ¡No puede ser! ¡Me tocó el premio gordo! ¡No te preocupes, iré a buscar ayuda. ¿Pero qué? ¡Sálvenme! ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Mira todo este dinero! ¡No puedo creerlo! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Tenemos que revisar el inodoro! ¡Ah, apesta! ¡Oh! ¿Qué has estado comiendo? ¡Oh! Estoy muy cansada. Solo descansaré un poco los ojos. ¡Es hora de un cambio de imagen! ¡Mamá se va a sorprender mucho! Debo haberme quedado dormida. ¡Echa un vistazo a tu nuevo look, mamá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dame eso! No, ahora es mío. Quizá esto te haga cambiar de opinión. No hay trato. Ok, ¿qué tal un coche? Eh, no. Soy una niña. Ah, ya sé. ¡Wow! ¡Es glorioso! ¡Dame eso! ¿Qué hace? Necesitarás esto. De eso estaba hablando. Déjame ayudarte. ¡Wow! ¡Esto es genial! Espera. ¿Va en el juguete? Ok, puedo hacer eso. Ahora puedo tirar de la palanca. ¡Mamá! ¡Le está creciendo el pelo! ¿Estás viendo esto? Podría hacer esto todo el día. Creo que necesito un corte de cabello. Esta es mi oportunidad de brillar. Ven aquí. Te voy a dar un look nuevo y genial. Snip, snip. Esto es muy divertido. Al menos mi cabello está a salvo. ¡Wow! ¡Esto me encantó! ¡He encontrado mi nueva pasión! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Mi pelo! ¿Por qué hiciste eso? Yo creo que te ves bien. Te has metido en un buen lío. Genial. Ahora mi suéter se está cayendo a pedazos. ¿Podría empeorar este día? ¡Me encantaba este jersey! ¿Oh, mamá? Espera. ¿Dónde fue? ¡Uh! Esto podría ser divertido. ¡Uh! ¿Qué voy a hacer ahora? Espera un segundo. Creo que tengo una idea. Cortaré el cartón en forma de una silueta. Ahora tengo que decorarla. Usaré pintura para esto. Este rostro es perfecto. Es hora de dar rienda suelta al artista que llevo dentro. Estoy disfrutando esto. Es relajante. Quiero hacer un lindo atuendo. Pero le falta algo. Necesito un poco de cabello. Puedo usar la lana de mi jersey. La ataré a la cabeza. ¡Tadá! ¡Guau! Mira todo este pelo. ¡Guau! Es tan largo y bonito. Tengo que cortarlo. ¡Qué bien se siente! Quédate quieta, mamá. ¡Achú! Estás haciendo un gran trabajo. Listo. Ya terminé. ¡Guau! Eso se ve muy bien. Sabía que te gustaría. ¿Qué tal me veo? ¡Guau! Es lo que creo que es. Es... ¡Es oro! ¡Es mío! ¡Yo lo vi primero! ¡Mira lo que has hecho! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¡Mira eso! ¡Ni se te ocurra! ¡Intenta detenerme! ¡Nos vemos! ¡La tengo! ¡No tan rápido! ¡Guau! Ese fue un aterrizaje duro. Espera. ¿Qué llevas puesto? Oh, esta cosa vieja. Es mi ropa de diario. Sabía que eso iba a pasar. ¡Vas a caer! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Mmm! ¡Es rico! Espera, ya sé. Tengo una gran idea. Haré mi piruleta aún más sabrosa. Hay que conseguir ese sabor a hierba. ¡Uh! No puedo olvidarme de la suciedad. La basura le da un toque crujiente. Será la piruleta más sabrosa. Yo usaré mi receta secreta. Necesitaré muchos mocos. Pondré la piruleta en el cubo. Tengo que juntar todos esos mocos jugosos. ¡Wow! ¡Míralas! Se me hace agua la boca. Vamos a probarlas. ¿Qué haces? No puedes comerte esto. Así está mejor. Ya sé qué hacer. Puedo usar a este pequeñín. Evitará que tu piruleta se ensucie. ¿Qué te parece? Es divertido, ¿verdad? ¡Wow! Déjame ver eso. ¡Es maravilloso! Esto es lo mejor que viste en mi vida. Ok. Es la hora de la piruleta. Es delicioso. Gracias, mamá. Ni lo menciones. Eso podría haber sido malo. Mamá, mira lo que tengo. Guácala, qué asco. Aquí viene. Ni se te ocurra. Voy a vomitar. ¿No? Es broma. Esto es justo lo que necesito. Le daré una limpieza rápida. Así podré decorarlo. Oh, se ve divertido. Es lindo, ¿no? Le he hecho un agujero en el fondo. La piruleta puede ir dentro. Esto es para ti. Oh, ¿qué es esto? Oh, es un soporte para piruletas. Ups, se me cayó. Qué mal. Oye, mira eso. Sigue estando limpia. Delicioso. Gracias, mamá. Solo hice mi trabajo. Eres la mejor. Y esta piruleta es increíble. Realmente necesito una manicura. Debería pedir cita en la peluquería. Le pediré al mayordomo que lo haga. Chicle. Mamá, necesito que soples una burbuja enorme. Esto nunca pasa en el salón. Acabemos con esto de una vez. Ok, aquí va. Esto es más difícil de lo que pensaba. Estoy esperando. ¡Oh, lo hiciste! Mamá, mamá, mamá. No pares. No, ya terminé. ¡Ay, mamá! Aléjate de la luz. Mamá, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Nunca volveré a soplar una burbuja. Tengo una idea mejor. Dejaré que esto haga todo el trabajo duro. Lo siento, mamá. Tranquila, no te preocupes. Te va a encantar. Mira esto. Necesitaré mezcla para burbujas. Entonces puede empezar la diversión. Aquí vienen las burbujas. ¡Wow! Son muchas. Quiero reventarlas. Ay, ¿viste eso? Es genial. Hay muchas más. ¿Por qué no lo pruebas? Esperaba que dijeras eso. ¡Wow! Me siento tan viva. Soy la maestra de las burbujas. No quiero que esto acabe nunca. Está tan feliz. Será mejor que me termine las uñas. Estoy tan confundida. ¿Cómo es posible? No lo sé. Hay burbujas saliendo de tu boca. Lo único que hice fue comerme el jabón. Espera, ¿hiciste qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Por qué harías eso? ¡Oh, qué lindo! Soy una máquina de hacer burbujas. Ah, claro. Si tú lo dices. Tengo que empezar a esconder el jabón. Ah, eso es todo lo que necesito. Un momento. Creo que puedo usar esto. Cortaré la parte superior de la botella. ¡Wow! Entonces necesitaré un montón de popotes. Cortaré pequeños trozos de ellos. Pondré los popotes en la tapa de la botella. Sí, eso servirá. ¡Perfecto! Ahora necesito una goma elástica. Envolveré esto alrededor del cuello de la botella. Entonces lo sostendré así. Deslizaré la goma sobre un ventilador. Ahora mojaré la botella en detergente. ¿Estás viendo esto? Mira las burbujas. ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Eres una genio, mamá! ¡Pop! ¡Ja! ¡La atrapé! ¡Más! ¡Quiero más! Estoy disfrutando esto. Ok, es mi turno. Diviértete, hija. Y no comas más jabón. Me pregunto si... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solo estoy aquí llenando mi botella de Coca-Cola. Sí, ahora es mi oportunidad. Solo traeré tu bolso aquí. Es hora de empezar a verter el refresco. ¡Oh, Tina! ¡Mira lo que estoy haciendo! ¿Qué? ¡Para! ¡Detente! ¡Ese es mi bolso! ¡Yo! ¡Tú! Bueno, tengo tu bolso ahora. ¿Qué te parece si yo hago lo mismo? Pero... Pero lo mío fue solo una broma. ¡Umm... ¡Ups! Sí, tu bolsa está empapado. Perdón. Mejor me voy. ¡No! ¡Dije que tienes que acabar con el tanque! Sí, está distraído. Esta es la oportunidad perfecta. Esta broma será genial. Oye, ¿puedo sentarme aquí? Gracias. ¡Tomas! ¡Te dije que a nuestro blanco! ¡Tomas! No está prestándome atención. ¡Tomas! ¡Ai, chicos! ¡Ai, chicos! ¡Espera un segundo! ¿Qué quieres, Tina? ¡Mira esta barra de proteína que tengo! Está bien como sea ¡Se fue! ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Aquí tengo una para que pruebes Bueno, si puedes, yo puedo porque soy mucho más fuerte ¡Y Smash! ¡Caíste por completo! ¡Hay migas por todas partes! No lo entiendo, ¿por qué desapareció la tuya? ¡Oh! ¡Eso fue una broma! ¡Tina! ¡Sí! ¡La campana! ¡Hora del break! ¡Es hora de una deliciosa barra de chocolate! ¡Oh, sí! ¡Es tan buena! ¡Voy a comerla toda! ¿Qué es ese ruido? Oh, Tina, ¿qué estás mirando? Tomás, ¿estás en problemas? ¿Recibiste el video? ¡Lo sé! ¡Por toda su cara! ¡Oh, rayos! ¡Me la comí toda! ¡Oh, la de Tina está completa! Oye, Tina, ¿puedo tomar un poco? ¿Qué? De ninguna manera, ya te comiste la tuya ¡Ah! ¡Él preguntó si podía comerse mi chocolate también! No tiene por qué ser tan mala Oye, espera un segundo Tal vez si yo... No, no así Pero, ¿y si yo...? ¡Eureka! ¡Eso funcionará! Es hora de empezar a cortar la barra de chocolate de Tina Haré un corte en este ángulo Y luego por esta línea Y también alrededor de esta última Saqué todas las piezas Es hora de reorganizarlas ¡Hecho! Ni siquiera podrá notarlo ¡Tomas! ¿Me robaste ese chocolate? Tu barra de chocolate está ahí Sin embargo, estás actuando de manera sospechosa Espera ¿Por qué mi barra de chocolate tiene todos estos cortes? Esto no me parece correcto ¡Lo sabía! ¡Me robaste una pieza! ¡Tengo que correr! ¡Ah! Es hora de un poco de cereal ¡Ah! ¡Tomas! ¿Estás por aquí? Oye, mira mis bíceps Son duros como una roca ¡Sí! Me estoy volviendo tan fuerte ¡Mira este! ¡Ah! ¿Qué está pasándome? ¡Tomas! ¡Detente! ¡Bájame! ¡Estás volviéndome loca! ¡Sólo quiero comer mi cereal en paz! ¡Oye! ¡Dame esa cuchara! ¡Sí! Sabía que podía doblarla ¡Ah! ¡Estaba usando esa cuchara! ¡Él es el peor! ¡Ah! Debería ¡Sí! Debería Tengo el bote vacío Ahora necesito un globo Lo dejaré dentro Pero lo pegaré a esta cuerda Y ahora pegaré la cuerda Con cinta adhesiva a la tapa ¡Perfecto! Agradable y apretado Es hora de volver a poner Las hojuelas de maíz En el interior ¡Hecho! Y la tapa vuelve a su lugar ¡Tomas! ¡Te necesito aquí! ¡Ahí viene! ¡Es hora de actuar! Estoy aquí ¿Qué quieres? No puedo quitar esta tapa ¿Puedes? ¡Eres tan fuerte! Muy bien Déjamelo a mí ¡Ah! ¡Hay hojuelas de maíz Por todas partes! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Caíste por completo! ¡Ah! ¡Te voy a golpear Con mi gancho al mentón! ¡No, no, no, no! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡Así es! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Movimiento final! ¡Sí! ¡Se siente tan bien ganar! ¡Estoy invicto! ¡Ah! ¡Es el peor cuando gana! Piensa que es genial Apuesto a que está haciendo trampa O tal vez incluso usando Algunos códigos de trucos Simplemente me hace tan... ¡Ey! Espera un segundo Tengo una idea genial Para darle una lección Tengo la cinta Un buen trozo largo Ahora las tijeras ¿Ah? ¿Por qué está aquí Este gatito de peluche? ¡Eureka! Mi genial invención Está completa Es hora de poner En marcha mi plan ¡Tomas! ¿Qué pasa? ¿Quieres una revancha? Oye, ¿qué es esto? Espera Esto es una apuesta de bebida Pon tu dinero aquí Bien, aquí lo tienes Ok Tres, dos, uno ¡A beber! Solo tengo que beber Lo más rápido y ganaré ¿Cómo es que está bebiendo Mucho más rápido que yo? Tengo que hacerlo Aún más rápido ¡Ya casi acabo! ¡Listo! ¡Sí! Yo gané Y eso significa Que me llevaré el dinero Adiós Me voy de compras ¿Cómo me ganó? Espera ¡Ella me engañó! Yo tenía que beber Mucho más ¡Tina! Solo agregaré Un poco más de chispas En la parte superior Ay, me le va a encantar Este pastel de cumpleaños Que hice para ella Creo que es el mejor pastel Que he hecho ¡Wow! Oye, mira este pastel Tengo que probarlo Sí, está delicioso Vienes conmigo, pastel ¡Ah! ¡Tomas! ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Mi pastel! Lo siento, lo siento Puedo arreglarlo Mira, como nuevo Eso no es un pastel Eso es un montículo De desechos de pastel No llores Mira, aquí está Una vela y todo Iba a ser un pastel Para Emma Y ahora está arruinado Terminado Oh, rayos No quise arruinar Su pastel ¡Ah! Todavía hay algunos Ingredientes Por aquí Creo que sé Cómo solucionar Este problema Es hora De derretir Un poco de chocolate Con este secador De pelo ¡Oh! Eso se ve delicioso Pero no puedo comerlo Todavía no Está bien Está hecho Ahora pondré Estos minimal Babiscos Simplemente Los verteré En el chocolate Tengo que mezclarlos Hasta que estén Todos cubiertos De chocolate Casi parece Un delicioso Cereal de caramelos En leche con chocolate Es hora de poner Todo esto En un molde Para pasteles ¡Perfecto! Todo encaja Es mejor Rematarlo Con chispas Para darle Un poco de color ¡Lindo! Soy bastante bueno En esto Ahora que se han enfriado Están listos Para comer Y se barra Este chocolate Y malvaviscos La vela Es el toque final Perfecto ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? Perdón por lo del pastel Hice estos Para la fiesta De Emma ¡Es increíble! ¡Vamos! ¡Vamos a la fiesta! Y este es un pato Hace cua cua Y luego está la vaca ¡Ups! Quiero decir El fin Bebe esto, cariño ¡Terminé! Mi camiseta Está enojada ¡Aaah! Espera No puedo dejar Que eso suceda Volveré enseguida ¡Mira lo que tengo! ¡Oh! Gracias, papi No sale nada ¿Dónde está el agua? Dale un apretón Ok ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es delicioso! Y sin orden Dulces sueños Esta película es tan buena Oye ¿Eso es helado? Me encanta el helado Dame un poco No, es mío Ay, no seas así Solo una cucharada No No es justo ¿Qué tal ahora? Por favorcito No No Oh, vamos Suficiente Voy por él No ¡Wow! ¡Ah! Disfruta tu viaje Está siendo tan malo Matthew me hace enojar mucho Debe haber algo que pueda usar No hay nada ahí Tal vez en el armario Eso también está vacío ¿Qué voy a hacer? Demasiado pequeño ¿No? Es genial Pero es pesada ¡Uh! Esto está mejor Es justo lo que necesito Sí Se extiende Así que podré tomar el helado a escondida Sin que Matthew se dé cuenta Es hora de ponerme a trabajar Aquí va Firme y despacio Este es el día perfecto Lo tengo Eso fue demasiado fácil Valió la pena Vaya No puedo dejar de ver esto ¿Qué es eso? No puede ser Me encanta Ladrona de helados Pero tengo un plan La, 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 la No sospecho nada Ajá ¿Dónde está el helado? Debe haberse caído Está bien Voy a sacar un poco más Mi cuchara está atascada ¡Qué vergüenza! ¡Ups! Estoy en problemas ¡Adiós! Me gusta esta cuchara ¡Guau! Esta película es intensa Lo sé ¿Qué es eso? Gina ¿Matthew? ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Eso espero Nos quedamos sin palomitas Alguien tiene que ir a buscar más Solo hay una forma de resolverlo El mejor de tres No puede ser Ve Date prisa ¿Dónde están las palomitas? ¿No nos queda nada? Parece que tengo que prepararlas Tengo los granos de maíz Seguridad primero Vamos a cocinar Tengo que calentar bien la sartén ¡Cuánta tensión! ¡Vamos! ¡Explota! ¿Sabes que quieres hacerlo? ¡Hazlo! ¿Qué fue eso? Hubo un pequeño problema Bien Hazte a un lado Tengo que hacerlo todo Lo intenté Es más difícil de lo que parece ¿En serio? ¿Qué puedo decir? Soy un mal cocinero Mira esto Pon una hoja de papel aluminio Sobre la sartén Presiónala hacia abajo Luego vierte los granos Añade un chorrito de aceite Luego pon otra hoja de papel de aluminio encima Y dobla los bordes Asegúrate de que no haya espacios Ahora tenemos que subir la temperatura Creo que se está cocinando Cuando esté listo Implementas un agujero en el papel de aluminio Palomitas de maíz recién hechas ¡Wow! Hiciste que pareciera fácil Son tan sabrosas ¿Viste eso? No puede ser Ese es hilarante No puedo creerlo ¡Oh no! Olvidé que vendría Matthew ¿Qué hora es? Tengo que vestirme Eso fue fácil Mejor preparo las cosas Un poco de luz de velas ¡Oh! Eso va a mejorar el ambiente Bien ¿Qué más tengo que hacer? Necesitaremos algo de comida Haré una ensalada de frutas Es hora de picar ¡Esto no va bien! No puedo servir esto Tal vez se usó este tenedor ¡Oh! Eso no salió Según lo planeado Tal vez el puré de plátano ¡No! ¡No! ¡Es un bebé! No tengo tiempo para esto Espera El cajón de los dispositivos Vale la pena intentarlo Veamos qué hay aquí ¡Esto es perfecto! Puedo usarlo para cortar el plátano No hay necesidad de picar Solo lo presiono Y ya tengo rodajas de plátano ¡Es tan fácil! No creo que la manzana quepa Pero puedo usar esto Pondré la manzana en la tabla de cortar Y empujaré el cortador hacia abajo ¡Guau! ¡Es súper rápido! Debería haber pensado en eso antes Usaré la picadora para cortarla en rodajas ¡Esto me está ahorrando mucho tiempo! Terminé y justo a tiempo Espero que le guste Son para ti ¡Esto es tan romántico! ¡Son hermosas! No tan hermosas como tú Toma asiento ¡Esto se ve genial! Lo hice todo yo misma Comamos Genial Tengo mucha hambre ¡No puedo levantarlo! ¡Es demasiado pesado! Siente como quema ¡Terminé! Eres tan débil Está bien Puedes parar ¿Por qué pensé que el entrenamiento con pesas era una buena idea? Se fue Necesito una pequeña recarga de energía ¿En serio? ¿Un dulce? No en mi gimnasio Necesita relajarse Por suerte vine preparada Voy a disfrutar esto ¡Oh oh! ¡Entrégalo! Toma Estoy decepcionado Necesito un helado ¿Qué? ¿Cómo? No puedes engañarme No hay forma de que me coma esto ¡Asqueroso! Solo quiero un dulce ¿De dónde vino eso? Esto es tan raro ¡Puede hacer helado! ¡Oh! ¡Ok! Voy a necesitar algunas cosas ¡Auch! Me llevaré esto ¡Oh! No puedo olvidar el hielo Creo que ya tengo todo Si necesitas un refrigerio fresco Te tenemos cubierto Agrega hielo a la máquina de helados Eso debería ser suficiente Luego agrega una pizca de sal Ok Tal vez más que una pizca Vuelve a colocar la tapa Y dale unas vueltas Retira la tapa Y vamos a necesitar un poco de saborizante Agregamos un poco de yogur Y definitivamente necesitamos chispas Solo mételas allí Vuelve a colocar la tapa Y dale otra vuelta ¡Esta es una gran idea! ¡Aquí va! Entiendo Mira estas habilidades ¡Ahí va! ¡Gracias! Ningún problema Echemos un vistazo Y probémoslo ¡Vaya! ¡Se ve sabroso! Este es el tipo de ejercicio que me gusta ¡Oh no! Te ves fuerte hermano ¿Qué está pasando? Espera Dame eso Yo era un excelente jugador de fútbol Cuando era más joven ¡Mira esto! ¡No! ¡No volveré al gimnasio nunca más! ¡Oh! ¿Puedo explicarlo? ¡Claro! ¿La semana que viene a la misma hora? ¡Absolutamente! ¿Por qué no enciende esto? Ya veo el problema Tengo que enchufarlo Esta manzana servirá Pero también necesito unas monedas Presionaré la moneda en la manzana Y otra justo encima Las empujaré sobre esta otra manzana Necesito más manzanas Bien Creo que es suficiente Espero que esto funcione Solo hay una forma de averiguarlo ¡Ahí va! ¡Wow! ¡La bombilla encendió! ¡Asombroso! ¿Qué piensas tú? ¿Esto funciona o no? Cuéntanos en los comentarios de abajo Este esmalte de uñas te queda muy bien ¿Estás bien, Let'sy? Solo estoy jugando con mis muñecas, mamá Necesitan una pedicura Quiero que luzcan lo mejor posible Tanto leer me cansa Creo que me echaré una siesta Esto marcha bien Debería dedicarme a esto profesionalmente ¡Estás increíble! ¡Ya está! ¡Terminé! Espera un segundo ¡Jeje! Tengo una idea Mamá se va a sorprender mucho ¡Se lo merece! Pero aún queda mucho por hacer Voy a necesitar un pincel más grande ¡Uf! Ha sido un trabajo duro Pero valió la pena Estoy bastante contenta con esto Y justo a tiempo Mamá se está despertando ¡Oh! ¡Mis piernas! ¿Qué ha pasado? Esperen ¿Ese es esmalte de uñas? ¡Lexy! ¿Qué has hecho? Tendré que limpiar esto Por suerte tengo quita esmalte ¡Ah! Aquí está Estas uñas falsas Pueden ser útiles Primero necesito una lámina de cartón Pondré mi pie encima Luego dibujaré alrededor Con un bolígrafo ¡Jeje! Esas cosquillas Daré toda la vuelta Y entre los dedos de los pies Con eso debería bastar Ahora tengo que cortarlo Hasta aquí todo bien A continuación tengo que pintarlo Utilizaré una pintura de color piel Es el momento de pegarle Uñas falsas ¡Mira lo que tengo! ¡Oh! ¡Pies gigantes! Puedes practicar tus habilidades Para pintarte las uñas ¡Wow! Esto es impresionante Esto es justo lo que necesito Es muy divertido Esto es genial ¡Uf! Mis piernas están a salvo ¡Uf! Me siento muy mal Odio estar enferma ¡Uf! ¡Oh! ¡Mi pobre bebé! ¡Estás ardiendo! Necesitas tomar tu medicina Te sentirás mejor Abre bien Vamos Es bueno para ti ¡Oh! ¡No quiero! ¡Oh! ¡Lexy! Estoy empapada ¿Ah? ¿A dónde se fue? Eh, nunca me encontrará ¡Ven aquí! ¡Oh, oh! ¡Aléjate! ¡Ups! Se me resbaló Siempre pasa lo mismo ¡Top, top! ¿Ah? ¿Quién será? No tengo tiempo para esto ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Hola Estoy vendiendo algunos productos Ah, no me interesa No necesito nada de eso No tan rápido ¿Qué sucede? Esperen un segundo Esto puede ser útil Lo probaré No soy caridad, señora Págueme el resto Tome, adiós Bye ¿Cómo te sientes, Lexy? Muy mal Esto apesta Necesitas tomar tu medicina Mira, tu osito la está probando Está deliciosa ¡Te toca! Mmm, está bien ¡Qué alivio! ¿Dónde has estado esta cuchara toda mi vida? Mmm, esta mermelada se ve bien Es tan dulce y pegajosa Emma, ¿qué haces? No puedes ensuciar todo Tienes que usar una cuchara ¿Una cuchara? Lo intentaré Oye, mamá Atrápala Justo en el blanco Ah, ¿por qué hiciste eso? Respira hondo Intentémoslo de nuevo Te mostraré Mira, no es tan difícil Toma una cucharada Y no hay desorden Bien Bien, ya lo tengo Esa es mi niña Estaré por aquí ¡Oh, no! Esto es malo ¿Qué has hecho? No me siento muy bien Mamá ¡Despierta! Tuve una pesadilla horrible Mamá ¿Estás bien? Arriba, dormilona Está sucia Debe haber algo que podamos hacer ¡Ajá! Eso es justo lo que necesito Este cerdito salvará el día Debería haberlo pensado antes Le quitaré la botella Y necesitaré la mermelada La verteré en la botella Me tomaré mi tiempo No quiero derramar nada Esto va a ser genial No habrá más desorden ¡Guau! Es tan emocionante La llenaré hasta el final Dame un panqueque Colócalo debajo de la boquilla Y presiona justo aquí Es la cantidad perfecta de mermelada Aquí tienes cariño ¡Delicioso! Es muy sabrosa Y es divertido Espero que tengas hambre Vamos, pruébalo No, no lo quiero Aquí viene el avión El aeropuerto está cerrado No seas así ¡Uh! Tengo una idea Esta tierra parece sabrosa No, no lo hagas Intenta detenerme Dame eso Tú siempre me arruinas la diversión ¿Estás loca? No puedes comer tierra Eso es para las plantas No hagas eso de nuevo Esperen Me había olvidado de estas galletas Tengo una idea Será mejor que me ponga a trabajar Tomaré una de las galletas La partiré por la mitad Y le sacaré el relleno Quiero sacarlo todo Comeré eso más tarde Pondré todas las galletas en una bolsa Esta es la parte divertida Las golpearé con este martillo Quiero convertirlas en migajas Y es una forma estupenda De aliviar el estrés Creo que ya está Ahora vaciaré la bolsa en una maceta Parece tierra y es más sabrosa Pero no he terminado Le pondré una pera Ahora puedo mostrárselo a Letsy Echa un vistazo a esto ¡Uh! ¡Dame! Adelante, pruébalo Es todo mío Espero que sepa también cómo se ve ¡Guau! ¡Es aún mejor! ¡Uh! ¡Una pera! ¡Es muy jugosa! Esta tierra sabe igual que las galletas ¡Es genial, mamá! Me alegra que te haya gustado Ser padre conlleva sus propios retos Pero no te preocupes Estamos aquí para ayudarte Estos fantásticos dispositivos Y prácticos trucos Te harán la vida más fácil ¿Cuál es tu favorito? Cuéntanos en los comentarios Recuerda compartir este video con tus amigos Si no olvides suscribirte a nuestro canal ¡Hasta! Adiós